¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Pura Vida, les saluda Adonis, mucho gusto, espero que estén bien. El siguiente video lo realizo con el fin de ayudarle, o más bien colaborarle a todos aquellos que tienen el problema con el juego de Fortnite, precisamente el que pongo en el título del video. Sucede, les explico rápido, sucede que cuando abrimos el juego, nos salta la siguiente alerta, precisamente es esta que vemos en pantalla, que simplemente lo que dice es que la aplicación se crashó. Detecto que hay un error y listo, se crashó y no funciona y nos jode la vida. Ok, la posible solución, que yo la hice y a mí me funcionó, por algo la estoy subiendo, es que debemos de ir, primero que nada tenemos que ir al explorador de archivos, que el explorador de archivos básicamente es esta carpeta que está acá en la parte de abajo de Windows. Le damos a abrir y acá en esta parte vamos a colocar el siguiente enlace, el cual les voy a dejar en la descripción del video para que lo tengan ahí, puedan copiar y pegar y ponerlo acá, súper sencillo. Ok, al darle enter entramos a la carpeta donde está el error, que el error es este archivo INI, este archivo es el del error, este archivo lo que hay que hacer es darle clic derecho, ir a cambiar nombre, o bien lo seleccionamos y le damos F2 que viene siendo lo mismo. Le vamos a modificar el nombre y vamos a ponerle acá un guión y le vamos a poner respaldo. Así, así nomás, listo, lo aceptamos y vamos a dejar la carpeta por acá para mostrarles algo, luego nada más seguimos y abrimos el juego normalmente. Listo, el juego nos abrió y inmediatamente se crea el archivo nuevo. Este archivo es el encargado de la configuración de arranque del juego, es por eso que no nos deja ingresar porque se daña. Entonces al hacer esto, él se arregla, se pone por default, por decirlo de alguna manera, y ya nos deja jugar. Ahora, lo que va a pasar es que va a ser como que si entramos por primera vez al juego, no va a salir, si nos sale alguna animación así, no se asusten que es normal y lo máximo es que tengan que volver a poner las configuraciones y todo, pero listo, así debería estar. Entonces esa es la solución. Como les digo, a mí me funcionó. Vean que está la animación. Como les digo, a mí me funcionó y por eso la traía acá para todos ustedes. Sin más que decir, me despido, si les gusta el video, un like, por favor, si compartan con sus amigos que presentan el problema, para que puedan probarlo y se les solucione, y una suscripción al canal también, si gustan, no estaría mal, campanita también, y buenas noches y muchas gracias. ¡Gracias!